Otro R más que está jugando Héctor Life Puta, iba a decir Doom Pero ya lo sacaron Además con el Doom lo piqueo dos veces Y no le fue nada bien TB para Héctor, está baneado Nezah El tema es que hay Doom al otro lado hermanos Ese Doom encuentra al Nezah Le mete el ulti y ya está Tienes a Parker que hemos visto como juega con su Morphling Mientras Sacred Scofield Para los chicos de BeastCode Por ahora un Chaos Ball en la cabeza Le impacta al amigo Prada Stinger con el Body Block Y Prada creo que se puede estar muriendo Scofield llega, llévame Fade Fire Se lo lleva, un golpe más Ahí se muere, juegan con la comida Hoy Prada, hoy se va Para K1, se termina llevando el kill Entonces sobre Prada Ok, creo que lo pueden matar a Prada Prada se muere Toma tu golpe hermano Toma aquí y Prada se muere A manos de Sacred Tres a cero hermano A favor de los chicos de BeastCode Tres a cero mano Y el CK Tranquilo Le dice, pero lo van a matar al CK Toma, adiós Muere Héctor en la parte de abajo A manos de Hennig Por aquí tenemos a Scofield Tratando de molestar a Prada Mira, escondidito Toma ¿Qué quieres hacer papi? Enchant Totten El golpe Ahí está Ahí Shield Crash Falta mana para el Swashbuckle Falta mana Tres de mana Pero aún así Por ahí van a matar a Prada Cuatro a uno el marcador Vamos a ver la parte de abajo Lo quiere matar rápidamente también a Hennig Hennig tiene que salir de aquí Rápido Para atrás dice Hennig No, no, no El Coco no, el Coco no Reality Rift Ahí viene el Frostbite ¿Qué les dije? Esa combinación es molesta ¿Te quieres escapar? Reality Rift ¿Te quieres escapar? Frostbite Vamos a ver en la parte de mid Hermosos Darmago Cuidado Leo está en otro golpe Y fisura por parte del Chala Al final Darmago Se lleva el kill sobre Leo Y ahora le puede costar la vida a Hennig Darmago un poquito aguantando Tiene el barco fantasma El Ghost Ship Vamos a ver Hennig se puede escapar El Chala sabe El Chala sabe cómo juega un Air Spirit Así que simplemente se puede bloquear Mientras tanto Héctor mata en la parte de abajo Pero vamos a ver el kill que puede pasar en la parte de mid Rápidamente también hay una fisura La va a utilizar o no Para que se remate Epa Al final Darmago Termina llevándose el kill sobre este Air Spirit Y es el 8 a 2 a favor de la escuadra de las olas Ah, otro golpe Adiós ¿Se va a morir alguien más? De nuevo Tire Destruction are Fortified De nuevo Ah, lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Frada Se muere Otro golpe Stinger Ah, se muere Stinger Double kill Para el amigo Leo Style 9 a 4 el marcador Uy, un golpe más Ok, lo van a matar Alguien más Otro golpe Adiós Cuidado Muere el Doom Adiós Doom Oh, no, no El Reality Rift Para atrás Llega también Darmago El Splash No funciona El Tybringer Por ahora lo quieren matar a Prada Héctor aguanta con lo que puede Ayuda también esta regeneración Epa Geneglar Uy, no La regeneración también Darmago Double kill Para este Skunkita 11 a 4 el marcador Siguen avanzando por aquí los muchachos Reality Rift Ya, se muere el Doom Si sale un poquito Lo matan Ah, se va a morir el Doom Creo yo Van a llegar entonces Para apoyar al Doom En la parte de abajo Pero es muy tarde El Doom se va a morir Llega la Queen of Pain Utiliza Shadow Strike Pero lo evita Ojo, con ese Phantoms Por parte de Chaos Knight Llega también el Ghost Zip Lo atrapaste bien Aquí a Leito Leito se puede estar muriendo El Chala mete también El Enchantote En otro golpe más Nadie por parte de los chicos De Biscot va a morir En la parte de abajo Es un Double kill Para Darmago 4 bajas Por parte de la escuadra De Infinity Biscot no pierda a nadie Héctor jugando con la Mordigan También Sacred dice Oye, estoy acá arriba Estoy aburrido papi No hace nada acá Pero muy buena pelea abajo 4 bajas por parte De los chicos de Infinity La van a matar Cuidado Ahí está el Enchantote Echo es Lama Llama Leo está Él se va a morir Creo dentro de poco Stinger molesta Con el Crystal Loma También Prada Reality Leaf Chaos Ball Dominating para K1 Y ahora Genek Phantoms han activado Por parte de Héctor Y lo van a matar a Genek Genek se va a morir 3 héroes nuevamente Caen por parte Los chicos de Infinity La última pelea Caen 4 Ahora 3 héroes 2 peleas consecutivas This is not good bro Van a ir a la parte De Mi Darmago Leo está Uy Al último segundo Simplemente Ese Blink Strike Llega también Sacred Shield Crash utilizado Se van sobre Genek Genek se va a morir A manos de K1 Jim Park Tiene que retroceder Por ahora Parker tiene Power Threads Dragonlance Y vamos a ver La parte de Top Sonny Way Sobre Sacred Lo pueden estar matando Sacred aguantando Hasta el final Leo Style Termina ahí Junto a Prada Y Genek Llevarse el kill Al final le dan a Prada Depende del draft También los héroes Aquí ahorita Como que apoya Pero también la pueden controlar Mira ahí está La Queen of Pain La controlaste Y la mata rápido Su única herramienta De escape Es el blink Pero al tener Solamente un punto En esta habilidad Son dos a segundo Entonces tienes que saber En qué momento usarlo Porque si lo usas Para iniciar Luego para escapar Tienes que esperar bastante I actually I guess I have to correct myself All the words That I was talking about In that previous Little spiel there Those were all dire words And I kind of Just got it backwards I mean Beast Coast owns the map But they didn't have A lot of ops there And that was actually A lot of the Defensive Oh boy That is an echo Yeah Earthshaker is doing the work Sometimes you just Find the morfling Like you said Farm in a stack I was about to say It felt like They just decided Not to go Because you know You don't want to fight Into that net worth lead But now they're going On to two Big silence In there as well They will take down The Kunkka To start the fight Leo style With a sonic wave To try and push them back But it's the morfling Do it work He takes down another But he is out of mana Now And he is going to be Left alone Two heroes there To help finish him off Backside of the fight Anything else happen in there It doesn't look like Like in a three for two He pops a BKB on the Chaos name After Shadow Blade I think he wanted to run The Trada But He You know what He switched his Yeah He switched his hotkeys Yeah That's what it was That's funny It's like I just looked at his items Yeah I definitely swapped the Shadow Blade BKB So BKB is now on Kula But you still have the Aegis You can potentially get punished For this year though I'm not going to lie I think he's kind of important He's going to back up Really soon Because he's only a little nine They have a second fort I mean They could fight this I mean they've still got Aegis I don't think they really care Yeah They're feeling fine I mean you can't lose A second lane of Rax They have to defend here There's an AC done on Dark Mago Oh I did not notice that Maybe going to go with that But it's not going to last For too long Oh god Parker mid lane Oh there it is The Echo There's the Echo They get the kill anyway Prada tried to save him Instead he's just going to go down as well Now they're looking for more Leo style back Held in place by the boat The Swashbuckle through And there's the GG Just like that Schofield Slams another one for Beast Coast Wow Yeah incredible Incredible game by Beast Coast I mean it was just methodical All the way through They had You know All the tools to deal with this Infinity roster And like I said Infinity just kind of Couldn't get off the ground I think their roster Had potential If they You know If they found a couple Of those early fights But just nothing went their way In the first First five to ten minutes Back Aja Tres tres Ajá dos dos Tres tres Dos dos Tres 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 tres